Bueno, llega el fin de año y con eso nos ponemos en modo como de sacar cuentas. ¿Cómo empezaste este año? ¿Qué cosas traías y qué esperanzas tenías o expectativas? Y luego ver en qué momento estás ahora, con qué cosas te quedaste, con qué cosas perdiste y qué cosas mantuviste. Como todos los años, Facebook dispone una herramienta para compartir el resumen de lo publicado en Facebook por uno. Lo cual también trae consigo muchas personas diciendo, oye amigo, no nos interesa el resumen de tu año. Lo cual me llama profundamente la atención porque denota una falta de control de lo que puedes ver o no en Facebook. Entonces tienes que pedirle al otro que deje de hacer lo que no te gusta. Facebook te permite eliminar contenido del que no quieres ver. Una, dejando de ser amigos de esa persona, dejando de seguir a esa persona y manteniendo ese amigo. Y tercero, solamente seguir scrolleando. Uno si no quiere verlo, simplemente toma la acción para dejar de verlo. Igual es cuático porque es como... ¿A quién tenís de amigo en Facebook que no quieres saber nada de esa persona? Es como... Te daría una vuelta a eso. Ah, y... Comelas, humitas como queráis. Y qué tanto si le echáis azúcar o las comís como tomates. Disculparme por no haber lanzado el vlog ayer. Como buen domingo, el último domingo del año, me lo regalé. Y como buena última semana, toca la hora de los resúmenes. Hoy día no voy a hacer ningún resumen del año. No se preocupen. Y... Ya no. Bueno, ahora tengo que salir. Tengo una reunión y vamos a ver cómo va eso. Lo bueno es que está súper fresquito. Terminó la reunión. Fue súper cortita. Fue súper al callo. Porque más que nada era una reunión... Tipo despedida. Yo siempre he sentido que para mí el año no termina en diciembre. Y no empieza en enero. Tal vez como acostumbrado con las vacaciones de verano cuando era escolar, después cuando estudiaba, después cuando trabajé. La pega como que bajaba en enero y febrero. Entonces siempre sentí que marzo para mí era el mes donde comenzaba el año. Realmente. Y eso ha sido así desde que entré al colegio. Desde que tengo recuerdos. Pero este año, particularmente, esto cambió. Sin quererlo, este año se siente que todo llega a su fin en diciembre. Es una sensación. Es nada más que eso. Es como después del año nuevo van a cambiar cosas. Y para mí decir eso es súper cuádico. Porque yo nunca he entendido mucho el algarabía del año nuevo. Entiendo que es un hito y que... Pero... En verdad no entiendo ese pensamiento que es como... Ok, que se vaya este año y se lleve lo malo. Y es como... No es el año el que tiene que llevarse las manos. Eres tú el que tiene que hacer lo mejor con las cartas que recibiste. Es la primera vez que me pasa. Nunca me había pasado. Siempre yo sentía que enero y febrero uno ponía pausa. Y le daba con todo en marzo. Este año siento que al cambiar la fecha muchas cosas van a cambiar. Y desde el día uno... Echale para adelante. Está brígido. Brígido. Ahora viene el año nuevo y el siguiente episodio viene con resumen. Si no quieren que yo haga resumen déjenme un comentario diciendo... No hagas el resumen de tu año. No nos gusta. Cállate. Si quieren que lo haga no comenten nada o comenten algo diciendo... Sí, pues dale. Bacán. Hay varias cosas que voy a cubrir en este resumen. Si es que me dejan hacerlo. Y entre algunas otras cosas es... Si sigo haciendo esto es loco, ¿no? Segundo strike. Nos la hizo de nuevo. Nos la hizo de nuevo. Así es.